Este antígeno no se forman los dos. En la presentación de un antígeno no se forman los dos, se forma uno de los dos. ¿Cuándo se pueden formar los dos? En el caso, por ejemplo, de un macrófago, dependiendo del antígeno. De repente es un antígeno que provoca la formación de los dos, o de repente son dos antígenos distintos que provocan la formación de estos. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso también. ¿Ya? Porque retomemos, quien dirige la respuesta inmunológica, ya sea para ser solamente innata, sea solamente adaptativa, sea humoral adaptativa, celular adaptativa, es el antígeno. ¿Ya? Ese es el que dirige. Entonces, vamos a ver quién es. Ah, otra cosa importante. El MHC, aquellas células que son MHC, que forman MHC clase 2, o sea, son tres que les he mencionado, son las mejores células presentadoras de antígenos. Es lo que se le llama como células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Quieres que acabe la clase? Es que he hecho así, señor Pau. Ah, su manito está compartiendo. Ya, entonces, son profesionales. O sea, ya están periodontalizadas. Son los mejores presentadores de antígenos. Y ahorita vamos a saber por qué también. ¿Ya? Entonces, no me quiero detener. Está bien, miren, para que se acuerden, es que más, ¿no? Esa es la célula presentadora de antígenos, el péptido antigénico, y se lo muestra el linfocito de todos moles. Eso es como para que se acuerden. Esa. ¿Ya? Más divertido todavía. Ahora, acá están las 5 células presentadoras de antígenos. Ya les dije, MHC clase 2, los profesionales de dendrítica, todos los tipos de dendrítica, matrófagos, linfocitos B. Las no profesionales son aquellas que forman solamente MHC clase 1. ¿No? ¿Por qué? Porque van a originar la diferenciación en la fase de activación del linfocito T, que es inmediato. Pero de que no va a ser su respuesta a largo plazo. Es decir, que va a generar una memoria mucho mejor. ¿No? Y, bueno, acá les están poniendo en la piel, cerebro, en el páncreas, en el timo, en las tiroides, en los endotelios. O sea, prácticamente toda la célula. Son no profesionales. No, no. ¿Por qué no son muy eficientes? No, sí son eficientes. Pero lo que sucede es que aquella linfocito T que se diferencia de estas no profesionales no es tan bueno. ¿No? Pásame. Y no permite el mantenimiento de nuestro sistema y nuestra respuesta inmunidad adaptativa como este. Estas presentadoras. Estas presentadoras. ¿Ya? Estaban bien. Vamos a verlo. Bueno, entonces, aquí está algo general de lo que vamos a ver en un ratito. Una célula presentador, mejor dicho, una macrófago, vamos a ponerla así, fagocita un antígeno, procesa el antígeno adentro. ¿Cuál es la finalidad de procesar el antígeno adentro? Formar el, liberar un pedacito de espéptido de ese antígeno. El antígeno no es solamente espéptido, tiene muchas otras moléculas. ¿Ya? O sea, producir un MHC, bueno, un HLA, ya me he mencionado que es lo mío, o sea, es el símil en los humanos, el MHC en los ratones, hace la misma función, presentar el antígeno, no, perdón, hacer, mostrar, presentar, perdón, el HLA o el MHC con su péptido, y realizar la fase de reconocimiento. La primera etapa de la respuesta inmunidad. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, que ahí está. En la fase de activación, se tiene que diferenciar, ¿no es cierto? Ya la fase de reconocimiento, eso ya nos ha quedado un poco más claro con nuestra cabecita, ustedes lo van a repasar en casa, ¿no? Célula presentadora de antígeno, antígeno ingresa, antígeno se procesa, se libera un pedacito de péptido, se forma un MHC, lo presenta, célula presentadora de antígeno, estimula un linfocito T inmaduro o virgen, si quieren le decimos más con inmaduro, porque no se sientan maduros y choqueados, inmaduros, el TCR se va a unir, porque es MHC, no sabemos todavía qué clase, todavía no les he mencionado en qué clase, ¿no? Porque son dos clases, y ocurre la fase de activación, se diferencia en un linfocito CD8+, que se conoce como linfocito T citotóxico, o bien, se puede diferenciar en un linfocito CD4+, que es el linfocito TG, y cada uno realiza funcionalidad de MFM. El linfocito CD8+, es el linfocito T citotóxico, es el linfocito T citotóxico que elimina sustancias de citotoxicidad. T citotoxicidad. ¿Para qué? Para matar a la célula infectada. Esta linda célula se va a sacrificar para que otros de sus hermanas que están ahí, no sean infectados. Como si fuera una guerra, pero molecular. Como el soldado, yo me sacrifico, por todos mis hermanos, no importa, paso la carta a todos. La cosa es que todos los demás sobrevivamos. Salvamos una vida, salvamos diez vidas, salvamos un montón de gente, ¿no es cierto? Entonces, algo así pasa aquí, ¿ya? cuando se activa, ¿no? En la fase de activación, se diferencia CD8, ¿qué va a ocurrir en la fase efectora? En la fase efectora, este linfocito T citotóxico elimina sustancias formadas en su interior, o sea, otros genes se van activando, ¿no? Que son sustancias de citotoxicidad, que lo que van a hacer es eliminar a esta célula infectada. ¿Para qué? Para que no siga infectando a otras células. Pero, ¿qué ocurre? Y esto va a depender del antígeno, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Pero, se diferenció, ¿no? En citotóxico, o si no, en CD4+, en helper, en el colaborador. Este, no es un linfocito como este de acá, que es asesino, mata, destruye, no. El linfocito de helper, como su nombre significa, colabora. Es el chismoso, el periodista, el que pasa el mensaje a todos. Ey, vengan, hay alguien aquí que nos quiere invadir. Volvamos al soldado que tiene la carne, y que tiene que pasar por todo eso para llegar a la fuerte amigo, voy a decirle, nos van a atacar. Ese es el CD4+, a nivel molecular, empieza a liberar sustancias de aviso, clamando por ayuda. La ayuda molecular, vienen inmunoglobulinas, ayuda celular, estimula linfocitos B, de repente maduros, o linfocitos B vírgenes, si son vírgenes, para que liberen inmunoglobulinas, para que produzcan inmunoglobulinas. Si son maduros, para que liberen inmunoglobulinas. A los macrófagos, para que vengan, a neutrófilos, para que vengan a favocitar. Ese es el CD4. Y se acuerdan que yo les dije, a lo mejor dicho, ¿se acuerdan que yo les dije que ustedes conocían ese? Por el VIH, ¿cierto? ¿O no se acuerdan? Se acuerdan. Claro, lo conocen por el VIH. De este depende, que nuestro sistema inmunodaptativo, se mantenga. No de este de acá. Sino de la activación de este. Porque este es el que pasa la voz a todos. El que puede activar a todos. No tiene una función directa, citotóxica como este. ¿No? Sin embargo, al activar a todos los demás, a todos los soldados moleculares y celulares, ¿no es cierto? Provoca que la intensidad y la fuerza del sistema inmunológico sea mayor y que dure más tiempo. Entonces, retomemos lo que ustedes saben del VIH, de la inmunodeficiencia, ¿no? Del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Del virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH tiene afinidad, porque tiene receptores glucoproteínicos, con receptores de CD4. Uno específicamente, el GP20, al tener una afinidad, PAC se une y el virus ingresa aquí. ¿Y qué hace con el CD4? Con todos los CD4 que encuentra. ¿Los? Los comprime, los deprime. Al no haber CD4, ¿ustedes creen que la respuesta inmunodeaptativa será buena, intensa? No. La citotóxica puede ser buena, pero es inmediata. ¿Sí? Es específica, sí, pero es inmediata y no permite el mantenimiento de lo demás. Al no haber este, no habrá quien colabore, no hay quien pase la voz, no hay quien active. De este, se activa el linfocito B. Por este, tenemos inmunoglobulinas. ¿Que el linfocito B se puede activar solo? Ah, sí, claro. Puede pasar, pero en menor medida. Con algunos antígenos específicos. Pero la mayoría necesita ese mediador. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que yo les dije, ¿se acuerdan? Hay dos clases de MHC. Y de esos MHC van a depender, ¿no es cierto? Van a formarse, van a provocar la fase de activación, la diferenciación. Y esos MHC se van a formar dependiendo del antígeno que están arriba. Es como un ciclo, ¿no? Una cadena. Todo depende de algo. ¿Ya? Todo con la fenomenal, obviamente, vamos a ver, no normal, de este estudio. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí? Sí, no, espero que se vea. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es que se diferencia ese linfocito de CD8. En la fase de reconocimiento que ya nos quedó claro, ¿no? Es una presentación de antígeno. En la que el MHC, ¿no es cierto? Tiene que presentar un pérdido antígeno. Ahora, ¿cómo se diferencia ese CD8? ¿Cómo es el linfocito T? ¿Sabe que tiene que diferenciarse ese CD8? ¿Quién lo estimula? Obviamente, el antígeno. ¿El antígeno está con quién? Con un MHC. Ahora, para que se diferencien el linfocito T CD8, ¿sí? La célula presentadora de antígeno tiene que formar un MHC clase 1. Clase 1. ¿Ya? Este MHC clase 1 tiene un péptido. ¿Ya, profesora? Pero ese péptido, entonces, usted me ha dicho, es como yo me hago como usted hace, ¿no? Un monólogo. Usted me ha dicho que el antígeno dirige la... Ajá, lo que ha dicho eso. Entonces, ¿qué antígeno ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, ya. Esta es una célula endotelial, vamos a ponerla así. ¿Ya? en la que ha ingresado un agente, un antígeno. ¿Qué dice ahí arriba este señor Toledo? ¿ADN? ¿V? No, usted no, perdón, señor Lozano, porque usted es Lozano, esperemos que no mate Lozano. Viral. 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 El virus es un parásito intracelular obligado. Ajá, ese es el antígeno. Tienen que ingresar a la célula para replicarse. No, porque fuera de él se llama viró, viró, y no sirve para nada. O sea, necesita una célula, pues no, necesita el material genético de la célula. O no señor Pérez que está atrás del señor Tello, ¿verdad? Señor Pérez, otro Pérez, un cuatro Pérez. O no, así es, no sé si usted se acuerda de eso. ¿Otro veinte señor Pérez? O no fue veinte. ¿Le da vergüenza? Está bien, sea humilde. Entonces, sea humilde, sea humilde, eso no lo pierda. ¿Ya? Entonces, esa célula ha ingresado un virus, porque el virus necesita ingresar a la célula para mantenerse. Entonces, se metió. Ha hecho su contacto, ya sea a través de receptores, ya sea por una especie de endocitosis, digamos, casi es una especie de endocitosis que no tiene senos rectas y me ha ido. Ya, ingresa. Ingresa y el virus feliz y contento comienza a replicarse. ¿No? Esa es su idea, ¿no? Obviamente, el virus, que está en su capside de proteínas, se adentra su material genético, se tiene que, el virus, por ende, se desnaturaliza un poquito, o sea, se abre, se libera un poquito las partes, así por partes, para poder utilizar el ADN de la célula. ¿Ya? Entonces, hay péptidos virales allí. En respuesta a la presencia de esa infección y de esos péptidos virales, la célula se activa y comienza a formar, se activa sus genes para formar MHC. ¿Qué tipo de MHC? Clase 1. El virus sigue ahí contenedo, sigue replicándose y la célula no. Tiene que, como sea, advertirle que a él han invadido. Entonces, se forma un MHC clase 1, adentro, adentro se une con el péptido y lo muestra. Presentación de antígenos. Activa un linfocito T inmaduro y viene el linfocito T con su PCR para que se unen. Fase de reconocimiento y de pronto al...